Que más parceros como están hoy les traigo un vídeo informativo. Y es que he abrió un apartado donde por ver vídeos te regalan joyas. Así que vamos al apartado de FIFA Points y le damos en la pestaña de joyas. Y como pueden ver parceros podemos ver hasta 5 vídeos lo que nos da un total de 50 joyas por ver anuncios. Los anuncios se demoran unos 20 a 28 segundos. Recogemos las joyas después de cada anuncio. Pero no solo eso parceros también hea está regalando un montón de joyas por descargar juegos y completar ciertas misiones en los juegos. Esto nos beneficia un montón a los Fretoplay ya que podremos conseguir mejores jugadores inclusive jugadores prime. Pero eso no es todo parceros también están regalando puntos de transferencia de jugador. En donde te pueden dar desde 20 puntos hasta 500 puntos de transferencia de jugador lo cual sirve bastante también. Claro está que este apartado solo lo podemos hacer una vez por día. Y bueno parceros hasta acá el vídeo de hoy literalmente fue un vídeo corto espero les sirva suscribanse para más contenido adiós gente se cuidan. Gracias. 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 Gracias.